¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo una nueva lectura colectiva. Pueden ver que no estoy en mi mesa habitual, otra vez estoy en la cocina de mi casa. Porque hoy es día sábado, estamos a sábado 22 de enero y sentí que tengo que hacer esta lectura. Porque hay personitas que necesitan escuchar este mensaje. Pero como saben mis vecinos son un poco loquillos y están metiendo ruido. Entonces decidí venirme a grabar a la cocina para tenerles este mensajito a más tardar esta noche. Así que voy a estar utilizando The Awakened Soul, el oráculo, que ahí está. Voy a estar utilizando Orients Animal Tarot, que ahí está también. Tenemos Your Heart Knows The Way, ahí está el tarot. Y Miracles Now, ahí está ese oráculo. En la cajita de descripción, como siempre, les voy a dejar los links de todos estos mazos que estoy utilizando para que ustedes puedan ver la reseña, el unboxing y la reseña. Y puedan ver cada cartita si es que así lo desean. ¿Ok? No sé de qué se va a tratar esta lectura porque simplemente siento que tengo que hacer una lectura para algunos de ustedes. Voy a empezar a barajar, voy a empezar a ver cómo está la energía. Y obviamente ustedes ya están viendo el título de este video, ya saben de qué se trata. Pero yo todavía no, así que ya estoy por comenzar. Y los quiero dejar invitados, si es que quieren una lectura privada conmigo, a que me escriban al correo nadiafalactarot.com O si quieren tomar un curso de tarot, que voy a dar en marzo, también me pueden escribir por ahí. Y también si quieren una terapia o algo que necesiten conectar conmigo, me escriben a ese mismo correo. ¿Ok? Ahora sin más que decir, vamos a empezar. Voy a empezar entonces con el oráculo de Awakened Soul, para ver cómo están tus energías. Curiosamente se parece mucho al tapete, como que se pierde un poco. Pero vamos a empezar para ver qué es lo que tengo que entregar hoy, qué mensajito es lo que viene. Vamos a concentrarnos en recibir este mensaje, por favor, para toda la colectividad. Este es un mensaje colectivo, no hay opciones. ¿Ok, Javibis? No hay opciones para que escujan esta vez. Por favor, ¿qué es lo que hay para mis Javibis que están viendo este video el día de hoy? Esta noche de sábado. Por favor, ¿qué es lo que tenemos? Si llegas a este video en otro momento, no te preocupes que este video es atemporal. Yo lo estoy grabando una noche de sábado, pero tú vas a recibir el mensaje el día que lo tengas que recibir. ¿Ok? Vamos a ver, por favor. Devoción. Sale la carta de devoción. La carta de soltar, liberar. A ver, los voy a poner en orden porque voy a poner tres. Devoción, liberar, soltar y... Perseverancia. Siento que aquí hay algunos de ustedes que están en un proceso de conectar con algo más. Con algo nuevo en tu vida. Estás con una energía de dar mucho de ti para poder llegar a un resultado. Está la carta de devoción y de perseverancia. O sea, fíjate lo que es la danza. Sale un bailarines de ballet que me representan energía de práctica, de entrenamiento, de darle con todo hasta que logro el resultado, hasta que puedo ver algún avance en algún área de mi vida. Siento que aquí hay alguien que está enfocándose mucho y perseverando en obtener el resultado de algo. ¿Ok? Siento que esto tiene mucho que ver con energía de logros, de metas, de sueños. Y siento que por un lado sí tienes que esforzarte, sí tienes que poner todo de tu parte para lograr ese resultado. Pero por otro lado también te dicen que liberes, sueltes. Tú pones todo de ti para lograr ese resultado. Y luego suéltalo al universo porque si tú confías en que eso va a suceder, en que vas a obtener ese resultado, en que vas a cumplir ese sueño, eso va a llegar a ti. Tal vez no tan rápido, tal vez no en el momento que tú quieras, pero va a llegar en el momento que tenga que llegar. ¿Ok? Por eso te hablan aquí de liberar, de soltar ese sueño. Sigue perseverando, pero no resistas, no digas que tiene que funcionarme. No, tienes que estar tranquilo y decir, mira, yo estoy haciendo todo de mí para obtener este resultado. Estoy poniendo toda mi energía, tengo todas las ganas de hacer esto. Y realmente confío en que va a ser así. Ese confío en que va a ser así es soltar. ¿Ok? Disculpa que le pase a pegar a la cámara. Estoy un poco apretada aquí grabando. Siento que aquí hay personas que están como practicando mucho. Mira, puede ser que estés corriendo maratón. Fíjate aquí, esta persona está corriendo maratón con una prótesis en el pie porque perdió un pie. Y así todo, está dándolo todo por lograr ese sueño. Y siento que incluso aunque veas dificultades en tu vida, no puedes renunciar. No puedes simplemente decir, no, esto no es posible. No tengo el dinero, no tengo la plata, no tengo el tiempo, no sé. No, tienes que simplemente enfocarte para que puedas generar resultados. Y confiar en que realmente vas a obtener eso. ¿Ok? No por nada me vibró idea utilizar el oráculo Miracles Now. No, milagros ahora. Porque esto podría ser para ti un imposible en este momento. Y te está indicando que tú eres capaz de generar milagros. De producir milagros. Pero tienes que confiar absolutamente en que vas a hacer ese logro. Porque si no confías, estamos mal. O sea, no va a ser posible. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos con tu tarot. Estoy utilizando, como les mostré, el Oriens Animal Tarot. Que es de animalitos. Es muy bello. Lo vamos a estrenar aquí en el canal hoy. Lo había usado en Instagram una vez. Pero aquí nunca. Así que vamos a estrenar esta belleza hoy. Para ver qué mensaje hay para el colectivo o la colectiva. Para todos ustedes. Mis Javibis que están viendo este video. Por favor. ¿Qué tenemos para mis Javibis? Por favor, amigas. El Diablo. Ok. Sale una mantis religiosa aquí. Está la energía del Diablo. El Cuatro de Copas. Por favor. ¿Qué más tenemos? El Diablo. El Cuatro de Copas. El Hermitaño. El Mundo. ¡Wow! Una más. El Emperador. Estoy sintiendo fuertemente energía de miedos, inseguridades, pero también oportunidades que se te están presentando y que quizás no estés viendo bien. ¿Ok? Tienes que abrir tus ojos para ver esas oportunidades que se te están presentando frente a ti y que a lo mejor no estás siendo consciente de ellas. Mira, aparece el Diablo que me muestra esos miedos, esas inseguridades, pero también aparece el Cuatro de Copas que me muestra que hay opciones en tu vida, que hay cosas que están llegando y que no estás logrando notar. Y aquí me aparece el Hermitaño con esa energía de introspección. Siento que tienes que buscar las respuestas en tu interior. ¿Por qué no estoy teniendo lo que quiero? ¿Por qué no estoy alcanzando ese sueño que tanto anhelo? El mundo, la autorrealización, el logro, fin, último de algo importante. Estás por alcanzarlo, cariño. Mira esa carta, Perseverancia y el Mundo. Sigue perseverando y vas a obtener lo que deseas. Ese trabajo, esa relación, ese cuerpo que deseas. Si es que estás, por ejemplo, practicando danza, vas a poder mejorar, pero tienes que enfocarte. ¿Ok? Siento esa energía del mundo que tiene que ser alcanzada a través de la introspección y también de la estructura. Tienes que organizarte para poder practicar lo suficiente. Como esa chica que sale a correr. Ser perseverante. Todos los días voy a poner un granito de arena. Voy a hacer algo. Todos los días voy a esforzarme un poco más para obtener ese resultado que tanto estoy deseando obtener. Todos los días doy un poco más y voy avanzando un poco más hacia esa meta tan grande que tengo. No suelto. No me rindo. No me doy por vencida porque yo necesito ese resultado. Es algo que realmente yo anhelo vivir. ¿Ok? Siento que aquí hay muchos de ustedes que puedan estar conectando con energía de Virgo y con energía de Aries. Capricornio también. Capricornio también. Aquí con el diablo Capricornio. Con el ermitaño tenemos a Virgo y con el emperador tenemos a Aries. Me dicen no tires la toalla. Vamos a ver qué más aparece para ustedes. Por favor. Siento que esto puede ser también un tema amoroso. Que estés como dudando de la capacidad de tener el amor de tu vida a tu lado. Y no, cariño. Todo tiene que ver con tus pensamientos. Con cómo estás vibrando. Cómo estás pensando. Si estás realmente confiando en el resultado. O confiando en el fracaso. ¿Ok? El Rey de Copas. Energía de Agua. Tenemos aquí signos de Agua. Como Cáncer, Escorpio, Pisces. Puede ser que alguien te esté entregando su corazón. O puede ser que estés conectando con algo que amas. Mira esta energía. Este cangrejo me habla de Cáncer. Pero es la carta de la Templanza. Que nos habla de Sagitario también. ¿Ok? Y la Templanza te dice que vayas conectando con tus emociones en calma. En armonía. Ve ordenando tu mente, tu cabeza. Ve ordenando tus emociones. Para que no te perjudiquen. Para que no te terminen por sabotear. ¿Ok? El 2 de bastos. Se ve que se vienen nuevas opciones. Nuevas oportunidades. Que están llegando ahí con el 4 de copas. Yo te decía que ya están llegando. Pero que no las estás viendo. Aquí ya al menos te veo tomando decisiones. Y abriéndote a tomar estas bendiciones. Y estas opciones que se te están presentando en tu vida. Ya te veo con esa energía como más de avanzar. ¿Ok? Aquí también tenemos la Luna. Que es energía de otra vez introspección como el ermitaño. Y de ver dónde están esos miedos. Dónde están esas inseguridades. De ver en lo profundo de tu subconsciente. Para tomar una decisión. Ya no desde el miedo. Sino desde el deseo absoluto de alcanzar ese resultado. Con la carta del mundo. De alcanzar esa meta importante. Eso que yo tanto quise. Un tiempo. Y que por un momento dejé de lado. O me dio miedo a intentarlo. Ya basta. Ya es momento de avanzar cariño. ¿Ok? 10 de bastos. Tienes que soltar todas las presiones. Y las creencias negativas que vienes arrastrando. Porque te están haciendo avanzar más lento. Están enlenteciendo tu camino. Están entorpeciendo tu avance. Tu crecimiento. Tu desarrollo. Pueden ser creencias que incluso no sean tuyas. Que sean como de tu familia. De tus antepasados. De tu entorno. En tu país. No. Es que aquí nunca se puede hacer esto. Aquí no se puede lograr esto otro. Es que no se puede vivir de acá. De allá. Etcétera. Todas esas creencias del colectivo. Del inconsciente colectivo. Y también de tu familia. De ciertas tradiciones familiares. Etcétera. Que no te sirvan. Que no te aporten para alcanzar este sueño. Esta meta. Hay que soltarlas. En parte también por eso te sale ese pájaro. Que habla de release. De soltar. De liberar. Y de enfocarte. Con devoción. Y con perseverancia. A lo que tú quieres. No importa lo que opine. El resto. Cariño. Es tu vida. Es tu sueño. Entonces. ¿Dónde está el problema? En que tú a lo mejor no estás sabiendo escucharte a ti mismo. A ti misma. Y necesitas cerrar tus oídos al exterior. Y pensar contigo. Escucharte a ti. Vas a descubrir en la oscuridad. En el subconsciente. Qué es lo que te está frenando aún. Qué es lo que todavía no te permite avanzar. Qué es lo que todavía requieres soltar y sanar. Para generar esos resultados que realmente quieres en tu vida. Esa meta. Ese trabajo. Ese logro importante. Esa pareja. Etcétera. ¿Ok? Siento que hay mucho trabajo por hacer. Pero que ya has empezado. Como a hacerlo más difícil. O sea. Ya empezaste por lo más difícil. Y ya vas avanzando. A eso me refiero. ¿Ok? No que estés haciendo las cosas más difíciles. A ver. ¿Qué más tenemos? Por favor. Wow. Se volteó solita. Mira qué linda esta mantarraya. Y dice el 4 de... No. El 5 de espadas. 5 de espadas. Me habla de un conflicto. Y de una situación en la que sientes que probablemente... Yo siento que esto es autosabotaje. Cariño. No me dice más que eso. Es autosabotaje. ¿Te has estado autosaboteando? ¿No? En donde no debes hacerlo. 2 de pentáculos. Siento que aquí... Como te has estado autosaboteando. Tienes que volver a estabilizarte. Volver a estar bien. Volver a conectar contigo. Con lo que quieres hacer. Pon el foco en tu sueño. Pon el foco en el objetivo que quieres lograr. Y no en las dificultades que hay en el camino. ¿Ok? Tienes que poner en una balanza que es lo más importante para ti. Sí. Definitivamente. El paje de pentáculos te dice... Tranquila. Tranquilo. Porque estás avanzando. Estás teniendo logros. Tal vez vas avanzando lento. Pero seguro. La energía de los pajes... Habla de energía renovada. De energía juvenil. De energía con mucho power. Y al ser de pentáculos me habla de energía de tierra. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. Puede que tengas uno de esos signos en tu carta. O puede ser que estés empezando a avanzar lentamente hacia lo que quieres. También esta cabra me representa energía de Capricornio. Capricornio. ¿Ok? Con energía de tierra. Deja de autosabotearte. La única. El único. Que no te permite cumplir tus sueños eres tú. Tú eres tu propio bloqueo. Tu propio... El que te restringe. El que te corta las alas. Eres tú. Que me lo dice mi madre, mi padre, que no sé... Bueno, pero tú estás permitiendo que eso te afecte. Por lo tanto, tú te estás cortando las alas. Toma la responsabilidad de tomar las riendas de tu vida. De eso se trata. Siento la energía del carro. Por favor. La suma sacerdotisa. Aquí te están diciendo que tú tienes el conocimiento. Tienes la sabiduría. Y puedes seguir tu intuición para conectar con el resultado que deseas. Avanza. Siguiendo tu intuición, cariño. Avanza. Siguiendo lo que realmente tú sientes que es para ti. Y no lo que te digan los demás. Nueve de espadas. Nine of swords. Aquí me hablan de tus miedos. De tus inseguridades. Tu intuición por encima de tus miedos. Eso es lo que tienes que priorizar. Si yo siento que voy avanzando. Pero me da miedo en el camino. Tengo que escuchar mi corazón. Mi intuición. ¿Qué me dice mi intuición? Si dejo el miedo de lado. Si dejo la ansiedad de lado. Las preocupaciones, etc. ¿Qué es lo que me dice mi intuición? Y en base a eso sigo avanzando. Y en el fondo tenemos el tres de bastos. Que mira, fíjate esta ardillita. Siento que nos habla de ampliarnos a otros mundos. A otros rumbos. A otras opciones y oportunidades en la vida. Y que es momento de que te abras. A vivir lo que realmente te corresponde. Vivir lo que es para ti. Lo que tú sueñas. En el fondo acá nos quedó también el haz de espadas. Que nos habla de una nueva mentalidad. Debo cambiar mi mentalidad si quiero cambiar mis resultados. Porque mi mente es la que crea mi realidad. ¿Claro o no? ¿Sí? Esta lectura es súper power. Es como un remesón para las personas que están dudando de sí mismas. O de sí mismos. Y que todos dudamos alguna vez. ¿Sí? Y no digo alguna vez en el pasado. Digo que constantemente estamos dudando. Entonces necesitamos reafirmarnos. Es importante eso. ¿Ok? Vamos a ver qué tiene el oráculo. De Your Heart Knows the Way. Tu corazón conoce la manera. La forma de lograr esto. O el camino. Tu corazón conoce el camino. Veamos qué tenemos para ir aportando a esta lectura de sábado. You are not broken. Perfecto. Tú no estás rota. O tú no estás roto. No estás fallado. No saliste con un problema. No. No importa si tienes algún problema. Si naciste con algún problema físico o cualquier cosa. Alguna enfermedad. No. No importa cariño. Tú no estás rota o roto. No estás fallado. Fíjate esa niña que va corriendo ahí. Esa chica. Con esa prótesis en la pierna. No excuses. Me dice. No hay excusas. Las cosas se hacen o se hacen. Y aquí te dicen que tú estás perfectamente en condiciones de hacer esto que quieres hacer. ¿Ok? Tienes el número 34 aquí por si te hace sentido. Y el 7. ¿Ok? Del 3 más 4. ¿Qué más tenemos para mis Javivis el día de hoy? Por favor. En esta lectura. Lectura potenciadora. Potenciadora full. Listen to your heart. Escucha tu corazón. No es momento de dudar. No es momento de darle más vueltas o de pensar que no vas a ser capaz de lograr cosas. Escucha tu corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te dice tu corazón que hagas? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Ok? Escucha tu corazón y él te va a guiar. Aquí tienes el número 18 y el número 9 por si te interesa buscar números. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Por favor. Para mis Javivis que están viendo esta lectura el día de hoy. En el momento que la estés viendo. En la fecha que lo estés viendo. Este mensaje tiene que llegar a ti. ¿Ok? Si conectas con el título de este video es porque este mensaje va para ti. Remove all conditions. Remueve todas las condiciones. Me vuelven a salir bailarinas. Ojo que aquí hay muchos colegas de danza. Ustedes saben que soy bailarina pero de danza oriental. Y hay muchos que están practicando alguna disciplina también me dicen de danza y de artes marciales. ¿Ya? También algún deporte. Remueve todas las condiciones. O sea, no estés con que sí, pero es que esto, pero es que lo otro. O sea, aquí no hay peros. Tú quieres algo, lo tienes. No lo tienes, lo generas, lo creas en tu vida. Lo manifiestas. Y punto. No hay una posibilidad de fracasar. ¿Ok? Aquí tienes el número 2. Y te voy a dar otra carta de este bello oráculo que me encanta. Vamos a ver una más, por favor. Una más, por favor. Your heart can't break. Tu corazón no se puede romper. Y es verdad. Puede que alguien nos dañe el corazón. Puede que nos duela el corazón por alguna situación de nuestra vida. Por alguien en el pasado, por alguien en el presente, por alguien en las relaciones amorosas. Por alguien que me dijo, no, tú no eres capaz de eso. Déjalo a un lado. No, cariño. Tu corazón te puede doler. Te puede herir alguna persona en alguna situación. Pero tú no estás, como te dicen aquí, no estás rota. No estás roto. Tu corazón tampoco se rompe. Tu corazón se hace más fuerte con cada dificultad y con cada caída en tu vida. Así que es momento de creer en eso. De fortalecerte y de avanzar. Por último, aquí tienes el número 47. Y el 11. Porque el 47, 4 más 7 me da 11. ¿Ok? Y nuevamente el 11, si lo dividimos, no da 2. Que por aquí tenías el 2. Este es el 2. Tienes el número 2 también acá. ¿Ok? Cartitas del oráculo de los milagros para cerrar esta lectura tan expresa y tan improvisada que surgió de repente. Como te digo, estoy grabando en mi cocina porque en la oficina tenía demasiado ruido de los vecinos. Y sentía que tenía que entregarte este mensaje aquí. Y ahora, tú que estás viendo esto, necesitas escuchar este mensaje. Aquí estamos para ti, mis guías y yo. Vamos a ver, por favor. En concordancia con tus guías también. Si no, no estarías viendo este video. Veamos, por favor, para cerrar esta lectura. Necesito dos cartas. Dos cartas, por favor. Esta. Dice, las cualidades que no me gustan en otros son como partes de mi sombra que yo no he sabido aceptar. Es importante que a veces observemos, si no nos gusta algo, si criticamos algo de una persona, que a lo mejor yo también tengo parte de eso. Por ejemplo, me carga una vecina que es súper victimista y vive llorando porque no le resultan las cosas. Y a lo mejor yo no ando llorando como mi vecina, pero siempre estoy pensando, pucha, nada me resulta, todo me sale mal, etc. Hay partes de mi sombra que yo no estoy viendo y voy a verlas en otras personas como cualidades que no me gustan. Ay, no me gusta que esta persona sea así, no me gusta que esta persona sea de esta manera. O a lo mejor se ríe fuerte, alguien que se ríe fuerte y a mí me molesta. Y en el fondo de mi ser yo también me quisiera reír fuerte y disfrutar de la vida y ser más libre y por eso me molesta. Entonces ahí es donde tienes que revisar qué parte de ti estás como desconociendo que esté afuera y que probablemente te esté frenando para cumplir esa meta que tanto quieres lograr, ese sueño. ¿Sí? Una más por favor. Una más por favor. Aquí está. Stillness is the key to success. Ok. La llave del éxito es la tranquilidad, la calma, la quietud. ¿Qué quietud, Nadia? ¿Me quedo quieto y no hago nada? No. Mantén la calma. Como cuando te dije aquí. Libera. Si yo digo yo quiero esto y estoy haciendo todo para lograrlo y ya. Lo suelto, lo libero y me quedo tranquila, tranquilo. Me quedo en calma, me quedo en la quietud de mi ser porque eso me va a llevar al éxito. Una vez que yo empiezo a dudar de mis resultados, empiezo a atraer energías negativas, empiezo a generarme autosabotajes, fracasos, etc. Si yo enfoco mi atención en lo que realmente deseo lograr y nada me mueve de ahí y me quedo en calma haciendo mis cosas tranquilamente, tranquilamente porque quiero el resultado, voy a tener el éxito en mi vida. Y va a llegar ese resultado. Que viene lento, no importa. Viene. Y eso es lo que importa. ¿Ok? Esa es la lectura que salió para el día de hoy. Necesitaba entregar este mensaje. Espero que a muchos de ustedes les haga sentido. Y si no les hizo sentido, de todas maneras, igual gracias por escuchar. Algo de lo que dije aquí tenías que escuchar hoy. Si la lectura en sí no te hace sentido completa, puede que haya algún detallito importante que tengas que tomar para ti. Eso, quédatelo y atesóralo en tu corazón. Y utilízalo para tu crecimiento. ¿Ok? Los y las dejo invitadas a ver su lectura semanal el día lunes. Como siempre va a estar tempranito la lectura de los signos. Y el lunes en la noche, a las 22 horas, hora de Chile, nos juntamos Javibis en un en vivo y en directo de YouTube. Para que podamos celebrar los 10.000 suscriptores. Porque estoy muy feliz de eso. Muy agradecida. En parte por eso también sentí que tenía que entregar esta lectura hoy. Y fíjate que tiene mucho que ver con alcanzar sueños. Yo nunca me imaginé que iba a lograr crecer tanto en el canal. Y de verdad estoy sorprendida. Y siento que ha sido un milagro en mi vida. Y que ha sido simplemente perseverancia, constancia. Y sin estar nerviosa y tensa de que ¡ay! quiero lograr. No, simplemente yo quería entrever mis lecturas. Mostrar mis cartas. Mostrar esta que es una de mis pasiones más grandes. Y esto fue creciendo. Sí, en la tranquilidad. Por eso siento que salió esta lectura. Ahora que la veo y que veo todo el mensaje. Tenía que ser justo porque está relacionado con lo que yo estoy sintiendo como un logro tan grande. Y que también en parte se lo debo a ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos quienes están ahí viendo este video. Gracias por sus likes. Gracias por sus comentarios tan bonitos. Por las suscripciones. Los y las invito a que se sigan suscribiendo. Y por supuesto, este lunes. Este lunes 24. Sí, lunes 24 de enero. A las 22 horas, hora de Chile. Voy a estar transmitiendo en vivo por aquí por YouTube. Para que me hagan preguntitas. Para que podamos interactuar. Y celebrar nuestros 10 mil. Y también les digo desde ella que si se llega a caer algo en YouTube por el tema de Mercurio Retrógrado que está potente. Vamos a Instagram y por ahí le hago el en vivo. Así que no se preocupen que vamos a vernos el lunes en la noche. Y el lunes tempranito vean sus signos. Solar, ascendente y lunar. Porque tengo ahí la lectura semanal. Que es algo que instauramos este año 2022. Así que un besote enorme. Que sigan disfrutando este fin de semana. O en el momento que ustedes vean este video. Disfruten su tarde, su noche, su mañana. Lo que sea que estén en su país en este momento. Y un abrazo gigante para todos y todas. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye, bye.